Buenos días a todos, me encuentro en el jardín Guaguaguasi y en este caso me encuentro con la yachachig rosmeri. Buenos días, soy la docente de Yachachig Rosmeri Vargas de Jardín Guaguasi. Muy bien, contanos desde cuándo trabajas en esta institución. Yo vengo trabajando desde el 2015, acá en el jardincito, con los niños de salitas de 2, 3, 4 y 5 años en ambos turnos. Muy bien, y contanos, ¿qué es lo que le enseñas a los chicos de esta hermosa lengua que es el Runasimi? Yo particularmente a los niños los enseño de acuerdo a las temáticas que las seños de sala dan, ¿no es cierto? Como por ejemplo en salita de 2 las seños dan mucho más juegos, al ser más pequeñitos. Y yo con ellos trato de articular ahí con la docente en juegos, canciones, recuperando como por ejemplo los juegos ancestrales de antes. Y después las canciones que las seños cantan y yo las traduzco en quechua. O ya simplemente también hay canciones ahora en quechua, ¿no? Y bueno, trato de implementar todas esas cosas a los minutos de 2. Y también enseñar algunos ejes temáticos como por ejemplo las señas dan el cuerpo humano, dan las plantas, los animales, también dan emociones. Y bueno, dependiendo, ¿no? Al eje temático y según la edad de cada niño también. En sala de 3, como por ejemplo, también trabajan la misma temática, pero un poquito más avanzada. También ven animales, también ven medios de transporte, medios de comunicación. Yo ahí en medios de comunicación, trabajo medios de comunicación de antes. Ah, claro, como en... Como se comunicaban antes nuestros abuelos, a través de qué, ¿no es cierto? Antes no teníamos teléfono, no teníamos radio, nada. Entonces se trata de recuperar lo de antes. Para que eso no se pierda, también ellos lo tengan presente, puedan conocernos. Y después con las salas de 4, bueno, con ellos ya es más amplio. Con ellos ya se trabaja también en números, en quechua. Podemos aprender el día de hoy los números, del 1 al 10. Sí. Comenzamos con U, 1. U, 1, 2, iscay, 3, 15, 4, taga, 5, fisca, 6, sota, 7, canchis, 8, puza, 9, escot, y 10, chuito. Muy bien. Y bueno, estos son los números también para llegar más al niño, para que ellos se puedan apropiar un poco más. Se les enseña a través de juegos y canciones. Sí, para que a ellos se los pueda quedar y también les pueda sonar más interesantes. Qué hermoso. Bien, y ahora nos pueden enseñar rapidito las partes del cuerpo. Sí, cabeza, uma, oreja, ningri, nariz, senca, boca, cini, ojos, ñawi, cabello, chucha, mano, maqui, brazo, maquilita, pierna, chanca, pie, chaki, dientes, kiru, bueno, ahí ya no llego ya con los niños. Exacto, lo más básico. Guau, qué hermoso. Bueno, la verdad, muy interesantes las clases de runa simi. Cuando nos referimos a runa simi nos referimos al idioma quechua, ¿verdad? Así es, a runa simi. Bien, bueno, la verdad, muy agradecido por la entrevista y nos vemos en una próxima oportunidad. Tinkunakama. Tinkunakama.